Acaba de atachear, acababa de atachear Acaba de atachear, ha atacheado el tío, bro Se ha atacheado, ha atacheado, bro Se han caído, se han caído ¡Uno mi box! ¡Uno mi box! ¡Muerto! ¡Bajarme, bajarme, bajarme! Me mata, me mata Bajarme, bajarle, está muerto, bajarle Luke, baja, 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 Luke, Luke, baja Luke, baja Dale, dale caña Tapa o cierro Necesitemos refill, necesitemos refill, bro Mira, 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 mira ¡ hå Chavales, sigue, sigue esta gente Mira aquí ¡Puede, puede, puede! ¡Puede, puede, puede! ¡Vale, china, china! ¡Nos han pillado mis controles del Hai! ¡Arriba! ¡Muerto, muerto! ¡Una del Hai! ¡Buena, buena, buena! ¡Seguidme! ¡Seguidme, seguidme! ¡Te sigo, te sigo, Luki! ¡Estoy contigo! ¡Estamos juntos! ¡Estamos, estamos! Tranqui, 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 estamos juntos ¡Tengo dos guardos! ¡Escúchame! ¡Son dos de los del Hai! ¡Sí, sí, sí! ¡Le jugamos, le jugamos! ¡Seguidme, seguidme! ¡Yo no, yo no puedo! ¡Tengo tu un gordo, tengo tu un gordo! ¡Tengo tu un gordo! ¡Te subo! ¡Yo tampoco tengo un Harmat! ¡Hay que subirle! ¡Hay que subirle! ¡No, no, no! Tranqui, tranqui ¡Nos van a famear todo el rato! ¡Venir, venir! ¡Crack, uno! ¡No nos vuelve! ¡Hay que mirar al Hai! ¡Chale, se enfamea el hai! ¡70, uno de Hai! Vale, le subió, le subió ¡Le he tirado de Hai! ¡Uno a mí, muerto! ¡Otro! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Vamos, Kai! ¡Tenemos Kai! ¡Tenemos Kai! Tranqui, tranqui ¡Cracket! ¡Juntos, juntos! ¡Busca el kill! ¡Busca el kill! ¡Busca el kill! ¡Busca el kill, Pibo! ¡Monea, monea! ¡Queda uno, queda uno! ¿Te interesa ese? ¡Let's go, baby! Si, si... Cuidado porque es que tenemos un trío a las afu... Hay uno que va para la derecha ¡30, 30, 30! ¡Dónde 30, 30 y otro! ¡Un tiro, un tiro, un tiro! Vale, vamos aquí, Pibo ¡Venid, venid, venid! ¡Espame a la bestia! ¡Esta un tiro! ¡Esta un tiro guay! No, no puedo, no puedo ¡Joder, bro! ¿Enfrente? Hay que pisarle, pisarle... Es una... una... Avenger de esa de mierda Ya, ya, estamos en el... ¡Tenemos que tener cuidado con el tiro detrás! ¿Puede ahí? ¿Puede ahí? ¿Muerto? ¡Nice! Pero... ¡Uno a mí! ¡31 white! ¡Ayuda de mata! Me boxeo ¿Estamos contigo? Está... está dentro ¡No, no, no! ¡Meter, meter! ¡Boxaros! ¡Boxaros! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Viene otro! ¡Este tiene escudo, bro! ¡No, no, no! ¡Si te...! ¡Yo estoy chillado ahí! ¡Ven, ven, ven! ¡Muerto, muerto! Vale, buena layer esta Buena línea Te doy mi... ¡Vale! ¡Hamba ya! ¡Hamba ya! ¡Toma, toma! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Que puedo! ¡Toma, toma, toma! Vale, ya, sígueme, sígueme, eh Te sigo, te sigo Te sigo Te marco, te marco la zona, eh Cuidado, cuidado, cuidado No estoy spameando arriba Tranqui, tranqui No te lo pegué sin querer No, no, un lucky hermano Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Dale, déjame, un lucky, déjame No tengo, no tengo, no tengo Marky, Marky, Marky Eh, yo tampoco... Ah, sí, sí, tengo Toma, toma, toma Metal, dale, meta Tengo un gancho, si pides algo para picar Toma, toma, toma Tío Marky, ve tu segundo Un lucky déjame He... Un on-low Ven, ven, eh... Marky, ven He tropeado un poco, he tropeado un poco Gotlayer este, ¿sigue? Marky, ven Sí, 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 sí Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven Estoy, estoy Voy pa' allá, voy pa' allá ¡No! Sí, 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 sí Aquí abajo, aquí abajo ¡Mira, mira, mira! ¿Quién? 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 ¡No vuelve, no vuelve! Vení, 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 vení ¡Sigue, sigue! Venid conmigo, venid conmigo Ya, venid conmigo Loot, loot, loot Mirad, mirad Mirad aquí, mirad aquí No, espérate No, no te lopes, no te lopes Venid conmigo, venid ¡Muadre, muadre! Aguanta, aguanta ¿Hablo? ¿Tenéis un gordo? Me tengo que echar un gordo Me tengo que echar un gordo Vale, yo me necesito a otro, eh ¡Gente arriba! ¡Gente arriba! Por el metal, por el metal, gente por el metal Estoy yendo, estoy yendo ¡Aquí podemos entrar a uno! ¿Quién hay también? Un bokeback Ahí está, ahí está Tienes que... ¿Cincuenta y cinco ahí? ¡En mi, en mi box! ¿Qué es eso, bro? ¿Qué es eso? Da igual, da igual No se, no se ha cerrado ¡Detrás, un looky detrás! ¡Un looky detrás! ¡Un looky detrás! ¡Un looky! ¡Un looky! ¡Vendeme! ¡Fly solo! Tiene la zona ahí ¿Qué es eso, bro? ¡NP, NP, NP! Sí, 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 sí No, no pasa nada No pasa nada, eh No pasa nada, eh Pero... Lo tengo al lado, eh O sea, está aquí al lado, mirad Le voy a dar un tag Le voy a dar un tag Le voy a dar un tag ¡Que no! ¡Que viene por la chata! ¡Que viene por la chata! ¡Coño! Joder, people No te alteres, primo Muerto, bro Tío ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Voy a venir Vale, vale, vale Y me queda último, vale, Marky ¡Eh! Por favor Tranqui, tranqui ¡No! ¡Bajar! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Dala, Marky, para! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Caguen, tarpeen! ¡No puedo, no puedo! Vale, vale, vale Eh... Tarpea tú, entonces ¡Tragma! Tienes que dropear Mmm... ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Venir, venir Chill aquí Pero... ¿Cómo que chill? ¡Hijo de puta! ¡Joder! Que nos van a hacer focus Hay que... Dropea, Luke Dropea ¡Hay que dropear, bro! ¡Hay que dropear! ¿Estáis? ¿Estáis? No, no Te vas a armar Te vas a armar No, no, dámelo Yo tropeo Yo tropeo Seguirme Dame, venid Seguirme ¡No hay un buen de pin! ¡No hay un buen de pin! Vale, vale Ven, tira, tira Solo tengo 60 Venid, venid Picaos aquí, picaos aquí No, no, no No, no, no Me voy a abrir Muertos Seguirme, seguirme He droppado aquí Me han tropeado Me han tropeado, me han tropeado Me han tropeado, bro Ven, 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 bro Me tengo que curar Avanza, avanza Avanza, avanza 160 más Solo Va, que cuidado Te tiran Me ha pinchado, bro A través de una... Bueno, pel avanza No, no, no... Es imposible Es imposible Joder, no Es que... ¡Gracias! ¡Gracias!